El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que semanos aquí, Padre Mishivanifaz, continuamos nuestras reflexiones, meditaciones sobre la encarnación, nacimiento e infancia de Jesucristo por San Alfonso María de Lugorio. En este tiempo de Navidad, vemos en esta quinta charlita, Jesucristo víctima voluntaria. Jesucristo víctima voluntaria. Se ofreció en el ocosto porque él lo quiso, dice Isaías profeta, en este maravilloso capítulo 53, 7 de Isaías. Les aconsejo leer este capítulo 53 de Isaías y el Salmo 21 de David, que son mesiánicos. Se ofreció en el ocosto porque él lo quiso. El Verbo Divino, creador del cielo y la tierra, que se hizo hombre, desde el primer instante en que se encarnó siendo ese niño, ofrecióse por sí mismo a las penas de la muerte para la redención, para el rescate, la salvación del mundo. Se ofreció porque él lo quiso. Bien sabía que todos los sacrificios de animales, corderos, ovejas y moladas, en lo pasado no habían podido satisfacer a Dios ni borrar los pecados por las culpas de los hombres. Era necesario que una persona divina pagase por ellos el precio de su redención. Por eso dice el autor, por eso dice Cristo en entrar en el mundo, rechazaste oblación y víctimas, pero me diste un cuerpo. Dije entonces, quédeme aquí que vengo. Salmo 39.7 Padre mío, dice Jesús, las víctimas que se os han inmolado hasta ahora no satisfacen ni pueden satisfacer a vuestra justicia. Me habéis dado este cuerpo pasible para que derramara mi sangre, os aplaque y salva a los hombres. Heme aquí dispuesto. Todo lo acepto y me someto en todo a vuestra voluntad. El sentido inferior rechazaba naturalmente y rechazaba aquella vida y muerte llena de penas y oprobrios, pero la parte racional, el espíritu, subordinada por entero a la voluntad del Padre, se impuso y todo lo aceptó. En aquel instante comenzó Jesús a gustar todas las angustias y dolores que sobre él vendrían en el discurso de su vida. Así se condujo Jesús desde su entrada en el mundo. Y en cambio, ¿cómo, oh Dios, nos hemos portado con Jesús desde que la luz de la fe nos inició en los sagrados misterios de la religión? ¿Qué pensamientos, qué designos, qué bienes hemos amado? Placeres, pasatiempos, soberbia, venganza, sensualidad. Hay aquí los bienes que se han ganado el afecto de nuestro corazón. Pero si tenemos fe es preciso cambiar de vida y de amor. Amemos a un Dios que tanto ha padecido por nosotros. Tengamos presente las penas que el corazón de Jesús niño sufrió. Y así no podremos amar más que a este corazón que tanto nos amó. El problema es que no conocemos realmente a nuestro Señor. No medimos de qué miseria nos ha salvado. Miseria en este mundo y miseria en el otro. En el otro es dogma de fe. Es decir, verdad revelada por Dios, verdad absolutamente cierta que toda persona que en el momento de la muerte, es decir, en el momento que su alma se separa de su cuerpo, si está en pecado mortal, bien cae en el infierno para siempre como un cordero está echado a los leones. Esta alma será entregada a los demonios y ya no está bajo la prudencia divina. Estos son datos de efectos hermanos y muchas veces los olvidamos. Y de esto Jesús nos ha salvado. Nos dio los medios para borrar nuestros pecados mediante el bautismo, la confesión, los santos sacramentos, para no ir al infierno. También Jesús nos mereció la verdadera civilización. Como le dije ya varias veces, nadie hoy viviendo en el mundo excristiano, en las Europas, las Américas, África Cristiana, nadie puede imaginar de qué miseria humana nos rescató Cristo, su redención, su evangelio, su iglesia. Los pueblos sí vivían en la miseria más profunda. Los pueblos paganos, los pueblos no cristianos hoy viven en muchos problemas, dificultades, miserias. Es la iglesia al evangelizar a los pueblos, los humanizó en el centro profundo de la palabra, poniendo fin, por ejemplo, al hecho de comprar y vender los hombres como animales de Pablo Humana. Puso fin a la poligamia. Cuántas mujeres tenían los paganos y sobre todo los poderosos, hasta mil mujeres tenían. Vendían y compraban a la pobre muchacha. El divorcio era frecuente. El divorcio por una nadería despedían a la pobre mujer, madre de diez hijos. Las muchachas estaban vendidas por sus padres. Entonces, la iglesia, el Cristo y su iglesia, no se han humanizado, no se han civilizado, puso fin a los vicios más horribles. Y hoy, por la decristianización, estos vicios, aborto, homosexualismo, usura, codicia, avaricia, injusticia, bien, todos esos vicios resucitaron debido a la descristianización del mundo. Sí, Jesús hizo mucho por nosotros. Y por gracia, hoy, aunque la gente no sea creyente, no se dan cuenta de lo que Jesús les ha traído. Incluso los no creyentes hoy todavía aprovechan en parte de lo que Cristo nos ha dado mediante su iglesia. Incluso la civilización actual que tenemos, la civilización brillante, la técnica, ciencia, lo debemos al cristianismo católico. Queramos o no queramos así. Son hechos históricos. ¿Por qué toda esta civilización se inventó en los países cristianos? Precisamente por el Evangelio, por la iglesia que la hizo posible. Santo Alfonso sigue diciendo, afectos y peticiones. Señor mío, ¿queréis saber de mí cómo me he portado con vos en mi vida? Desde que llegué a usar de mi razón comencé a despreciar vuestra gracia y vuestro amor, quizás no por palabra, pero por mi comportamiento. Pero mejor que yo lo sabéis vos, Señor mío, me habéis soportado porque aún me amáis. Huía yo de vos y vos veníais a la saga llamándome. Aquel mismo amor que os hizo descender del cielo para ir en pos de la ovejita errante, fue también Él que os indujo a soportarme y a no dejarme abandonado. Jesús mío, ahora vos me buscáis y yo os busco. Siento en mí la asistencia de vuestra gracia. La siento en el deseo que en mí se enciende de amaros y de complaceros. Sí, Jesús mío, quiero amaros y complaceros cuanto pueda. Pero me causan temor, mi fragilidad y debilidad, fruto de mis muchos pecados. Mayor en pero es la confianza que vuestra gracia me inspira. En vuestros méritos confío, Señor mío. Diré, por tanto, con gran ánimo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Como dice San Pablo, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Si soy débil, vos me daréis fortaleza contra mis enemigos. Si estoy enfermo, vuestra sangre será mi medicina. Si soy pecador, espero que me perdonaréis y me santificaréis, puesto que usted dio poder a sus apóstoles y que a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados cuando dijo, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdonar los pecados quedan perdonados y a quienes perdonar quedan detenidos. Comprendo que en lo pasado he sido el causante de mi ruina por no haber recurrido a vos en los peligros y tentaciones. De hoy más, Jesús mío, esperanza mía, a vos quiero acudir. De vos espero toda ayuda y todo bien. En el momento de la tentación me alejaré, no discutiré con la tentación. Rezaré y pediré ayuda. Os amo sobre todas las cosas y nada quiero amar fuera de vos. Dios mío, ayúdame por piedad, por los méritos de tantas penas como padecisteis de este niño por mí. Eterno Padre, por amor de Jesucristo, permitidme que os ame. Si os he enojado, aplicaos el llanto del niño Jesús que por mí intercede. Mira el rostro de tu hijo. No merezco gracia alguna, pero la merece este inocentísimo niño que os ofrece una vida de penas para que uséis conmigo de misericordia. Y vos, oh María Madre de Misericordia, no dejéis de interceder por mí. Sabéis bien que en vos confío, y bien sé que jamás abandonáis a los que os acuden. San Bernardo dijo, nunca se ha oído decir que un devoto de María se haya sido abandonado. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén. Que los hermanos que quieran conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Catecismo Católico Tradicional, ahí toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios los bendiga, la Biblia los cuide. Amén. Y no olviden de enviar estas charlas a sus contactos. Siempre es caridad de ayuda para el prójimo.